No me gustan las despedidas ni los olvidos. Prefiero los hasta luego o simplemente los recuerdos. He contado con el inmenso honor de recibir la confianza de la abogacía española para ser su representante institucional. En estos 15 años hemos alcanzado hitos relevantes, como la regulación por fin del acceso a la profesión, la eliminación de las tasas judiciales para las personas físicas o la modernización tecnológica de la abogacía. Los numerosos frentes abiertos serán asumidos a partir de hoy por una nueva presidenta. Son muchos los desafíos con los que tendrá que lidiar. Me atrevo a citar solo uno, a distrar a los jóvenes y los no tan jóvenes para que afronten con lucidez y sentido común esta queridísima profesión que tiene más de sacerdocio que de empresa de servicios. Muchas gracias y hasta siempre. Prometo desempeñar leal y fielmente el cargo de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española con lealtad al Rey. Guardar y hacer guardar la Constitución, el ordenamiento jurídico vigente y las normas deontológicas que nos rigen y mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo. Querido Carlos, he trabajado a tu lado todos estos años con libertad y con orgullo y he podido comprobar tu ejemplo de independencia, de coherencia personal e intelectual, tu inimitable capacidad de diálogo, concepto de dignidad y cercanía personal. Fuiste un adelantado en la visión de una abogacía moderna y tecnológica. El expediente electrónico de justicia gratuita es hoy por hoy el único que funciona de verdad. El nombre de la Abogacía Española, en el mío propio, gracias Carlos. Muchas gracias. Sé que mi elección ha sido noticia también por el hecho de ser la primera mujer que ocupa este cargo. El día que se ha hecho, se visualice con normalidad. Cuando no sea noticia, seguramente estaremos muy cerca de haber conseguido esa igualdad que las mujeres nos hemos ganado con nuestro esfuerzo hace mucho tiempo. Debemos trabajar y voy a trabajar por una abogacía mejor, más preparada, mejor formada y más exigente consigo misma. Debemos trabajar y voy a trabajar por una abogacía unida. Y no quiero olvidarme en esta toma de posesión de los abogados del turno de oficio, que representan lo mejor de nuestra profesión. Seguiremos exigiendo una ley orgánica del derecho de defensa. Sin esa ley, la defensa de los derechos de los ciudadanos se encuentra debilitada y la libertad y la independencia de los abogados amenazada. Seguiremos actuando de forma comprometida en la defensa de los derechos humanos y la cooperación internacional. Y nuestra voz se tiene que oír no solo en lo que nos afecta profesionalmente, sino también en todo lo que concierne a los derechos y libertades de los ciudadanos y al funcionamiento de la justicia. No podemos permitirnos una justicia lenta, lejana a los ciudadanos. No podemos tener una justicia sin los medios suficientes, personales y materiales. La cenicienta en definitiva de la administración pública. Por eso, reclamamos una vez más un pacto de Estado por la justicia. El objetivo es claro y posible. Configurar mediante el consenso un modelo de administración de justicia que merezca tal nombre dentro de un verdadero Estado social y democrático de derecho. A este compromiso convoca la abogacía a todas las fuerzas políticas, sociales y profesionales. A esto me comprometo también hoy al tomar posesión del cargo de presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. 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 Gracias.